En la mañana me dices, ¿soy flojo? No, está bien, te creo, yo también trabajo mucho, te creo. Amanecí en Torreón y tuve que tomar el avión de las 7 de la mañana. Ajá. Entonces, como trabajamos en Tenorio noche, dormí una hora. Sí. Me paré, tomé el avión, llegué a la Ciudad de México y me quedé dormido en mi camioneta dos horas adentro de mi garage. Sí, subí, me acosté un ratito y me paré y dije, son cinco minutos para el programa. Entonces, conecté la barata y dije, nah, ahora sí que me perdo de ya ir. Híjuela, no, qué bueno. Es mejor estar al aire que no estar ya ir. No, sí, sí. Es mejor estar al aire que no. Eso que ni que, eso que ni que, pero qué bueno, descansa, brother, descansa. Pues yo ando más o menos con la misma historia, brother, me levanté como a las 5 de la mañana porque, uy, mamá, aquí conmigo fui a viajar al aeropuerto y todo y, bueno, pues ando igual, andamos en las mismas. Qué vida, ¿no? Pues así es la cosa. Te vi el otro día recibiendo un disco de Platino, muy contento y diciendo que tu felicidad ya era total y completa. Estaba muy bien, gracias a Dios. Fíjate que tuve concierto en Puebla el viernes y me dieron la noticia del triple Platino de parte de Warner con toda la gente. Llegó ahí a ver el show, a ver el concierto y también con el triple disco este que, pues tú sabes, es el primero que tengo. Es un disco muy especial. El disco es muy especial musicalmente y todo y, bueno, pues gracias a Dios a la gente le ha gustado, ¿no? Por eso es el resultado de este disco Platino. Roberto Carlos, ¿ha dicho algo al respecto? Sí, fíjate que ya le mandaron el disco, él ya lo tiene, ya lo escuchó, dijo que le había gustado, que muchas gracias. Entonces, vamos nosotros el 24 de marzo, vuelo para Brasil, para Río de Janeiro para juntarme con él y llevarle su triple disco de Platino también al maestro. ¿Cómo vas en cuanto a conciertos, presentaciones, agenda, actividades? Muy bien, mira, estamos ahorita trabajando, hemos platicado muchísimo, ¿te acuerdas todo este rollo? Es el tema eterno entre René Franco y Ayrotón. El tema eterno es tus conciertos. Así es, pero fíjate que gracias a Dios, muy bien, hemos estado, pues en juntas hablando de esto, ¿no? De lo que era todo esto, el precio del concierto ha bajado en verdad muchísimo. Y bueno, hemos trabajado muy duro, cerramos muy duro el año trabajando con conciertos y ahora, pues ha pintado bien. Ahorita llevamos cinco conciertos, seis conciertos en lo que va del año. Y pues todos los meses flojos, pero se supone que aquí en Palo Real viene la cosa muy buena. Ahorita voy a estar en Hermosillo el 4 de marzo. Y de ahí tomamos un tiempo para la planeación del siguiente disco, que va a ser hasta junio, ¿no? Pero se va a trabajar de una vez en esto. Vamos a ir a Costa Rica en la promoción. Vamos a ir a Centroamérica y Sudamérica y varias partes. Y después de eso, pues seguiremos ya trabajando con eso, ¿no? Si el precio de tu concierto ya haya bajado, ¿quiere decir que ya estás haciendo fechas? Estamos haciendo muchas fechas y está muy barato. Bueno, yo digo que está muy barato. ¿Qué es barato? Está muy barato. Ahora te lo platicamos. ¿Tu oficina de contrataciones sigue siendo TV Azteca? Sí, bueno, hay varios vendedores, ¿no? Como Jesús Gutiérrez, hay varias gente que se dedica a vender el show. Y por medio de ellos se hace la contratación con Azteca y ellos llevan una comisión por show, ¿no? Y ya estás ganando bien. Estamos, pues, no bien, pero pues estamos ganando. Ok. Oye, ¿cuánto cuesta este show? Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo lo voy a averiguar? ¿Sabes cómo lo voy a averiguar? A ver, ¿cómo? Voy a pedir precio. Órale, habla, René. ¿Voy a pedir precio? No, para el Mascar Brothers Show Center. Ah. Que debería presentarte ahí. No, sería bien perro eso. ¿Querrías presentarte en el Mascar Brothers? Pero por supuesto, yo le entro, ya sabes, y me traigo a los músicos, toda la banda, y hacemos un show padre, chido. Pues déjame, déjame. ¿Qué hago? No, pues déjame averiguar, tranquilo. ¿Ya ves que uno juega en todos los equipos? Así de, bueno, vale, vale, sí, bueno. Oye, este, pero, y dime algo. ¿Cómo andas de mujeres? Porque esa es la pregunta que siempre todas las mujeres se hacen. ¿No vas a contestar otra vez? O sea, ¿nos vas a mandar por el mismo tubo por el que nos hemos mandado? Ay, 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 ay. Yo sé, yo entiendo. Yo entiendo, si contestas, tengo vieja, las otras viejas hacen, oh, tiene vieja. Si contestas, este, no, no tengo vieja, pero las otras dicen, va a ser mío. Ajá. Pero nosotros a la prensa decimos, no es cierto, no es posible que estés todo. Es mentira, no, pero te voy a decir una cosa. Y menos cuando hemos visto cómo se le acercan todas las mujeres cuando hay eventos y están las demás artistas. Así es, no, no. También podrías andar con Víctor, si quieres, pero eso ya es un poco más raro. Bueno, es lo que no te quería decir abiertamente, pero somos pareja. No, no voy a ver a mi compadre y yo. A ver, a ver, a ver, a ver. No, mira. ¿Con quién acaba? Resulta la cosa de que yo anduve con Sandra Echeverría y terminamos en diciembre del año del 2005, del 2004 terminamos. 2004, o sea, hace un año y dos meses. Y hace un mes, hace como siete meses conocí a una morra, que hemos estado platicando y todo este rollo, y hace un mes estamos saliendo formalmente de una morra de Hermosillo. ¿Quién es? Es Hermosillo, es Hermosillo, no se dedica a este, no se dedica a esto. ¿Medidas? No, pues quiero que sepas, papá. ¿Nombre? No, no, no. ¿A qué se dedica? Ella es psicóloga y aparte es maestra de baile de niños. Ah, ¿en qué lugar se enamoró de ti? A ver. Nos enamoramos en Hermosillo, por supuesto, bueno, yo voy mucho para allá, y hasta mi hijo, mi familia, todo mundo. ¿Pero en una fiesta? ¿Quién los presentó? No, un amigo mío que está en la secundaria nos presentó, ella, este, tienen un negocio y mi amigo trabaja para el negocio de ellos, y me la presentó un día que llegó y todo. ¿Y Tristan ya sabe? Platicamos, y Tristan ya sabe, sí. ¿Y si le agrada? O sea, Tristan es más, le da, te da seis vueltas, Tristan, a ti. Seis y diez y ocho vueltas. Es más sacagüete también, no, 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 no es sacagüete, es un poco celosón el chapo también, pero, pero digo, pues ahí vamos, ¿no? Y yo también tratando de que las cosas estén bien, como tú lo decías hace rato, ¿no? En todos los aspectos, y si está bien la cosa en Hermosillo, si está bien mi hijo, si está bien mi familia, todo eso, pues por supuesto que mi trabajo lo voy a hacer con más ganas, ¿no? ¿Cómo vas con Azteca? Bien, pues bien, estamos ahorita trabajando ya, se podría decir la parte final, René, ya casi queda un año, ¿no?, de contrato, vamos a ver qué es lo que sigue, igual con la disquera, estamos viendo qué es lo que sigue, entonces hay que, hay que trabajar, hay que pensar bien las cosas, todo. Tu contrato, tu contrato duraba cinco años, ¿no? Cinco años, sí. Es ese contrato que está a punto de terminarse. Así, así. Y no, y no tiene hasta que una opción de renovación instantánea ni nada. Este, no sabría decirte todavía, pues estamos en la, estamos en la, en la esta... Bueno, porque ahora sí, si se acaba ese contrato y Azteca quiere trabajar contigo, pues sí te tiene que ofrecer una cantidad de cosas, ¿no? A ver si se puede, a ver si se puede, hazte el atento llamado, por favor, René. No, bueno, y si no, y si, y si no, pues entonces termina el contrato con Azteca, consiguete un manager y sigue siendo Jair. Sí, sí, pues digo, estamos ahí, estamos pensando todavía todo esto, ¿no? Falta, falta un ratito, pero, pero yo creo que es un buen momento para que no se agarren las prisas, hay mucho por hacer todavía, vienen nuevos discos, discos inéditos, este, la cosa, la promoción de parte de la izquierda, todo el mundo me ha apoyado muchísimo, estoy contento porque también los medios, también el público, todo el mundo, entonces yo no, no tengo ningún problema, ni, o sea, absolutamente con nadie, ¿no? Entonces, yo quiero que mi carrera siga igual, siga derecha, derecha a la flecha como vamos hasta ahorita, y seguir trabajando en lo que es la música, buscar oportunidades, buscar nuevas canciones, nuevos ritmos, aportar un poco a la música mexicana también, fuera de, de, tú sabes, de lo que es la polémica, chismes, todas esas cosas, como que a mí no, 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 no es lo mío, no es, no es mi onda, por ahí no voy yo. ¿Has estado en Hermosillo recientemente mucho? Hace, sí, voy mucho, sí, sí, cada vez. Es que estás muy chismes. Ah, sí, de plano. De tal, tienes más acento que otras veces, se nota que has andado más por allá, muchacho. Sí, bastante, bastante, bro. Sí, ya se notó ya. No, y aparte, no te digo que mi mamá estuvo hoy, todo el fin de semana aquí conmigo, pues ya, peor tantito. Sí, sí, estás más norteño que de costumbre. Me trajo como mucha machaca, y toda la harina, así es, chile verde y todo, ya sabes. Y a ir, vamos a presentar tu sencillo, de nuevo, que se llama Detalles. Detalles, así es. ¿Quieres decir algo al respecto? Sí, es una canción muy especial porque tiene una historia muy ruda. Es una canción que Roberto Carlos compuso en un momento muy difícil de su vida. Es una canción hermosa que a lo mejor es la más romántica de todo el disco, pero es una canción que habla de infidelidad muy fuerte. Y es una canción que creo que es la más profunda de todo el disco. A mí me encanta Detalles. Y bueno, espero que a la gente le guste. Estamos a punto de hacer el video. Este viernes lo hacemos, empezamos a trabajar en él. Y bueno, pronto vamos a tener un video de esta canción, que es el segundo sencillo, se llama Detalles. Felipe, ponla. Este es Detalles. Este es Jair, que está con nosotros aquí, en vivo, en la taquilla. Gracias. Adiós. Gracias.